Hablamos de YouTube. El perro viejo soy yo. La pulga, otro usuario. Otro usuario al que ahora le va bien aquí, le va bien, no muy bien, simplemente bien, y de pronto me está dedicando comentarios tipo troll, no sé por qué. Lo típico, lo que cada día me dedica alguien. Estás viejo, dedícate a otra cosa, ya no vales para esto, y viniendo de él me ha picado. Fíjate, con lo cual, algo de razón, el cabroncete ha de tener, porque antes un comentario así ya me podía venir del papa que no me picaba, y esta vez me ha picado. ¿Por qué? Porque he visto a este usuario aprender de mí, y ahora es lo que me devuelve. Yo aprendo en YouTube y sigo haciéndolo, y parte de ese aprendizaje ha sido crear tipos de vídeos que yo no veía que existiesen y creían podrían ser populares. Es el caso de críticas serias a otros bloggers. Hace tanto no existían, ahora ya hay bastante gente que las hacen. Es el caso, mucho antes, de trucos y estrategias para crecer en YouTube. Cuando yo comencé a crear esos vídeos hace años, yo no los veía por ningún lado. Ojo, no me considero el creador de nada, ni de ningún género, pero comencé a hacer esos vídeos porque no los veía, y pensaba que podrían ser útiles a otros. Y esos vídeos fueron útiles para este usuario. Le vi crecer siguiendo mis consejos y aplicando mis trucos. A mí no me debe nada, solo un poquito de respeto. Por favor, no se debe morder la mano de quien te alimentó. Pero en fin, el perro viejo soy yo. El perro soy yo. Él es la pulga. Y aunque este perro esté reaccionando hoy a su picadura, lo va a hacer enseñándole los dientes para recordarle quién sigue siendo el perro y quién se ha comportado como una pulga. Le respondo en el idioma que entiende. El de las estadísticas. Las pulgas y trolls aquí en YouTube no entiende de valores humanos. Entienden de las estadísticas de papá Google. Pulga, el perro viejo te dedica este vídeo para callarte la boca por tu insolencia. Ahora que te gusta ir de gurú, que lo sabes todo, reconocerás perfectamente la imagen con la que te he estado aburriendo. Las estadísticas diarias de un vídeo mío. Si no fuese mío no podría estar filmándolo, ¿verdad? Bueno, pues mira ahora lo que pasa. ¿Ves? Pelotazo. Casi un millón de reproducciones en cuatro días. Esto es como si sacase un vídeo nuevo algún diosecillo de barro de esos como el que sueñas ser algún día. Solo que en mi caso, sin molestarme en sacar ni siquiera vídeo nuevo. ¿Tú crees que a mí me preocupa que este vídeo que te dedico lo vean mil o tres mil personas? ¿Tú crees que conoces YouTube? ¿Que puedes juzgarme simplemente por el escaparate de un vídeo o un canal? Pues piensa. Piensa y cree lo que quieras. Pero este vídeo de este perro viejo es para ponerte en perspectiva y hacerte ver que si son las estadísticas lo que cuentan para ti, ya puedes venir a picar todo lo que quieras. Para mí no dejas de ser una pulga. Y quédate con esto. Por comportamientos de pulga y troleros como el tuyo que están convirtiendo YouTube en un lugar intratable, pagan todos. Trucos como estos no te los voy a contar nunca. No, no. Columbo. ¡Tú mérito! Nomó. na.